Estuvimos en el Parlamento Europeo por una iniciativa que fue organizada por Paloma López, eurodiputada del Grupo de Izquierda Unida, y asistimos a esta reunión unas compañeras, camareras de pisos y parte de la dirección del sindicato que está trabajando desde hace ya dos años en esta campaña, que es una campaña mundial a favor de la situación para poner en relieve las dificultades, el trabajo duro y toda la situación que están viviendo las compañeras que se realizan el trabajo de camareras de pisos en los hoteles. En la primera parte de la reunión pudimos dialogar, exponer nuestras reivindicaciones a toda una serie de parlamentarios españoles que tomaron nota de la situación, aunque ya la mayoría de ellos, debido a la repercusión que esta campaña está teniendo, tenían ya conocimiento de lo mismo. Y luego pudimos intervenir, intervinieron una compañera de comisiones y otra de UGT, en nuestro caso fue Gladys, dentro del Grupo de la Izquierda Unitaria, Grupo de Izquierda Los Verdes, creo que ese es el nombre, aunque es un poco complicado y siempre me suelo decirlo mal, tuvo una intervención que fue seguida con muchísimo interés y que recibió el apoyo de prácticamente, yo creo que unánime de todos los parlamentarios de los distintos países que estaban presentes, pero me contó además con la intervención sobre todo de los griegos, de los portugueses, de los italianos y que al mismo tiempo sirvió para que a través de Paloma y a través de otra compañera del grupo también expusieran una resolución o una declaración que están intentando presentar a nivel del Parlamento Europeo, que requiere toda una serie de firmas, en este caso parece que son 376 firmas y que nosotros ya hemos remitido a nuestra Federación Europea para que diera traslado de la misma a todos los sindicatos que conforman nuestra Federación y que estos hicieran hincapié para que los eurodiputados de estos países firmaran esta declaración, que es una declaración a favor y haciendo un reconocimiento al trabajo que hacen estas compañeras y a la situación, la situación laboral que están viviendo no solo en España sino en Europa para que esta resolución o esta declaración pues pueda ser llevada a cabo antes del 2, hay una fecha límite que es el 12 de diciembre para la presentación de firmas, esperamos poder conseguirlas y que se pueda presentar en el Parlamento Europeo.